¿Qué dijeron? Aleluya, la poderosa palabra del Señor se veía así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo, hijo tus pecados te son perdonados entonces algunos de los escribas decían dentro de sí este es la fe de más y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿por qué penáis? ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿por qué que es más fácil decir los pecados te son perdonados? ¿por qué que es más fácil decir los pecados te son perdonados? decir, levántate y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado dice entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa y vete a tu casa como era que el papel me lleve en la tierra Dios y madre de nuestro te damos gracias 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 y vete a tu casa y vete a tu casa conociendo la necesidad que hay en el pueblo así que va a administrar a través de tu palabra por medio del cielo que tú has escogido en estos momentos te pido que pase el carbón y se le dure a tu casa sí señor, aleluya y vete a tu casa que tú le dure a tu poder y usted no autoriza esta predicación para que cada uno recibamos de parte tuya lo que tú tienes para nosotros yo creo esto padre que así ya tú visites en el nombre de Jesús por tu palabra amén amén se pueden sentar santo que es el Señor el fuego comienza ¿verdad? aquí no se puede partir esto no es esto no es esto es el asquí hay fuego ¿verdad? bendito sea el Señor si podemos ver ¿verdad? en esta cita podemos ver que en los tiempos de Jesús cualquiera que estuviera en este tipo de estado crítico como este hombre lo estuvo o mejor decir con una condición con la mente paralítica que apenas podía ser por él este paralítico apenas podía ser por él bendito sea el Señor era rechazado o mejor decir destituido de la sociedad era quitado por causa de su condición yo me imagino el tiempo que este hombre enfermo me imagino yo el tiempo que este hombre enfermo incapacitado tuvo que estar posiblemente fuera de su casa fuera del lugar donde normalmente tiene que estar una persona especialmente la con una cama que hace un hombre con una cama afuera este hombre dice la palabra que estaba fuera de su casa bendito sea el Señor y para la gloria del Señor el Señor me dio este tema que dice vuelve a tu casa aleluya dice la palabra que este hombre bendito sea el Señor estuvo paralítico o sea que un paralítico no puede hacer nada por él ni puede hacer nada por nadie de pies a cabeza bendito sea el Señor buscando algún tipo de solución algún remedio para su condición ya que ser paralítico no es fácil porque apenas podía ser por él lo más que me llama la atención de esta historia es que al paralítico lo tenían en una cama no en un sillón ni en una silla de ruedas sino que estaba en una cama cosa de que es algo fuera de común ¿verdad? ver a una persona en medio de la calle perdido bendito sea el Señor en una cama eso es algo que no se ve todos los días ¿verdad? una persona buscando una solución afuera en una cama pendido sin poder moverse bendito sea el Señor santo tú eres bendito Dios pero me importa que había unas personas que estaban intercediendo por este hombre había unas personas que a pesar que la condición de este hombre estaba crítica había unas personas intercediendo por este hombre teniendo misericordia por este hombre bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor dice estas palabras de esta manera y uno de ellas es que se animara bendito sea el Señor que estuviera ánimo porque en estos tiempos se ha metido un desánimo dentro de la iglesia se ha metido un desánimo con cada uno de los hermanos bendito sea el Señor en la cual nadie ya quiere hacer para la obra para el Señor en la cual ya todos aleluya los creyentes han perdido la fe bendito sea el Señor donde ya el creyente no quiera borrar a Dios como lo hacía antes donde el creyente bendito sea el Señor ya no quiere asistir a las actividades que se hacen dentro de la iglesia donde se le pone un puesto bendito sea el Señor y el creyente ya no quiere hacer nada para Dios donde se ha paralizado la iglesia de Dios donde la iglesia de Dios vive en un estado desparalítico como este hombre ya no se dan los puntos de ayer bendito sea el Señor donde se ha perdido la visión del creyente donde el desánimo ha paralizado la iglesia de Dios pero Cristo usó una palabra y le dice a este hombre ánimo hijo bendito sea el Señor levántate toma tu casa y vuelve levántate toma tu cama y vuelve a tu casa bendito sea el Señor vuelve a la presencia de Dios vuelve a la normalidad de antes anímate vuelve al lugar cuando yo hablo de la casa estoy hablando de la presencia de Dios bendito sea el Señor no estamos hablando de un edificio estamos hablando de la presencia de Dios la palabra me habla en los libros de Lucas capítulo 15 bendito sea el Señor y si me quieren seguir pueden seguir los libros de Lucas capítulo 15 el 11 en adelante la palabra habla bendito sea el Señor que había un hombre que tenía un hijo mas el menor decía a su padre dame la parte que me corresponde bendito sea el Señor el menor le decía a su padre dame la parte que me corresponde y el padre repartió los pies algo que noto en esta parábola es que el padre si tenía herencia era porque él también tenía herencia bendito sea el Señor o sea que su hijo antes de haber perdido la herencia bendito sea el Señor ya estaba viviendo en un estado cómodo ya lo tenía todo antes de pedirle la herencia a su padre ya este joven tenía todo o sea que quiero decir bendito sea el Señor que no le faltaba nada a este hombre este hombre tenía aleluya todo lo que su padre todo lo que él necesitaba el padre se lo daba bendito sea el Señor no había necesidad de que este hijo pidiera su madre santo Dios aleluya porque ya compartía en su pie y muchas veces así hacemos amado hermano que estando bien en los caminos del Señor teniéndolo todo estando bien en la presencia de Dios en nuestra casa cogemos y buscamos explorar otro gozo buscamos explorar otro aleluya otro placer teniéndolo todo en su casa sin haber tenido necesidad este hombre este hombre no tenía por qué pedir si estaba compartiendo con su padre ya su tiene aún lo pierde su padre lo estaba compartiendo pero muchas veces nosotros se nos meten esa inquietud ¿verdad? de querer explorar y buscar otro gozo y querer experimentar otra vida somos como medio inconformes y nos apartamos de la presencia de Dios nos apartamos de los caminos del Señor nos apartamos de la casa de los benditos pero yo me imagino el corazón de este padre bendito sea el Señor me imagino la pregunta que posiblemente se habrá hecho y es ¿en qué le he fallado? ¿en qué yo le he fallado a mi hijo? que mi hijo tiene que estar pidiéndome cuando yo le estaba dando y es una pregunta que el Señor nos pregunta es la misma pregunta que me imagino yo que Dios se pregunta ¿en qué me he fallado yo? que tú te has faltado de mi presencia cuando yo te lo he dado todo cuando no te faltaba nada bendito sea el Señor somos medio inconformes muchos dicen que somos seres humanos y que porque somos seres humanos pero somos así bendito sea el Señor somos inconformes dentro de la casa de Dios ¿qué Dios te ha hecho que tú has tenido que apartarte de su presencia apartarte de su presencia cuando Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros ¿cuánto lo crees? Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros no hay necesidad que el hombre tenga que estar buscando placeres en otro lugar bendito sea el Señor aleluya yo quisiera bendito sea el Señor buscamos satisfacerlo muchas veces buscamos la paz o posiblemente o posiblemente estamos buscando esa perfección esa satisfacción esa paz ya que en un tiempo el hombre dice la palabra que el hombre era perfecto y el hombre vivía en un lugar perfecto bendito sea el Señor Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en un lugar perfecto o sea que el hombre si sabía lo que era la perfección en un tiempo bendito sea el Señor la definición de ser perfecto yo la estaba buscando y se va a ser difícil encontrarla pero ser perfecto es tenerlo todo no sentir dolor estar satisfecho a todo tiempo sin complejo una eterna paz en el hombre eso era lo que el hombre en un tiempo sentía esa era la perfección donde Dios había puesto al hombre donde el hombre sentía esa perfección una paz eterna bendito sea el Señor pero dice la palabra por cuanto todos hemos pecado todos hemos sido destituidos bendito sea el Señor de la presencia de Dios aleluya donde el hombre en un tiempo hablaba cara a cara con Dios donde el hombre no le faltaba nada donde el hombre lo tenía todo en aquel vuelto de fe nuestra casa aquel lugar por origen aquel lugar tu casa mi casa nuestra casa bendito sea el Señor la presencia de Dios en una ocasión yo había cogido unas vacaciones bendito sea el Señor para flor donde estuve junto a mi familia obviamente el que coge unas vacaciones la coge para salir de las mismas rutinas la coge para para buscar ese placer esa satisfacción esa perfección que el hombre siempre busca como ser humano bendito sea el Señor para desbogarse uno del trabajo bendito sea el Señor para salir de las preocupaciones o sea nos damos la satisfacción buscamos esa paz a través de una vacación pero después de pocos días de haber disfrutado ya todo estaba poniéndose un poquito aburrido suena como algo verdad inconforme yo solo como inconforme como una persona que está tan satisfaz está buscando ser satisfecho con esa perfección porque me faltaba volver a mi casa pero no quise ser egoísta ya que estaba con mi familia y no quise como dice el tórico agarrarle la fiesta a nadie me quedé callado pero un par de días después los niños míos me dicen papi we have enough ya yo me sentía como que yo no era el único bendito sea el Señor quien nos quiere ir a Florida o un lugar tropical ¿verdad? buscar ese lugar tan precioso lindo donde hay calor y disfrutar con su familia eso es lo que busca el hombre esa perfección busca ese placer eterno esa paz bendito sea el Señor y mi hijo me decía papi we have enough no ya hemos disfrutado pero yo vi mirando bien bendito sea el Señor aunque ya estábamos en el lugar aunque me encontraba en esa vacación que tanto tiempo tanto trabajo dinero me costó porque no era nada de barato es caro y el plan que tuve yo para poder estar ¿verdad? en esas vacaciones para buscar esa satisfacción de la noche a la mañana ya estando en el lugar disfrutando ya estaba sintiendo yo de que tenía que volver nuevamente a mi casa alabanza a Dios y mis hijos estaban sintiendo lo mismo yo estaba solo yo en esta bendito sea el Señor pero por instinto por causa de la danieva nos sentimos inconformes porque naturalmente necesitamos volver a nuestra casa la cual es la presencia de Dios el mundo alabanza volver a esa conexión con Dios porque la paz que Dios nos da el mundo nos va a dar dice su palabra y el hombre apriende siempre a buscar esa paz tú puedes hacer todo lo que quieras tú puedes planear todo lo que quieras en tu vida puedes gastar todos los dineros todo el dinero que puedas para encontrar ese placer y buscar esa paz en ti pero nunca la va a encontrar nunca la va a encontrar porque la paz natural que el hombre tiene que sentir y en la paz natural que el hombre está buscando está en la presencia de Dios bendito sea el Señor y dice la palabra que cogiendo este joven su parte de herencia decidió irse lejos de su casa a un lugar desconocido y gastando todo lo que tenía entre entró bendito sea el Señor una crisis porque el enemigo sabe cuando atacar porque era que esta crisis no pudo entrar a esta ciudad cuando el hombre tenía dinero sino que esperó que se le gastara el dinero para ir bendito sea el Señor a pasar a pasar en esa ciudad el enemigo sabe cuando atacarte a uno hermano él es el Dios de este mundo él sabe cuando tú vas a necesitar en el momento te sacas de la presencia de Dios busca la manera de sacarte de la casa donde una vez tú lo tenías todo para después abandonarte en el momento más difícil de tu vida cuando aleluya ya tú lo has gastado todo cuando no te queda ni siquiera un centavo ahí se ahí se acabaron los amigos ya no te queda ni un amigo porque el amigo estaba buscando que tú también lo llenes de satisfacción también porque le estaba también buscando esa perfección pero no le quedó un centavo a este hombre y dice la palabra bendito sea el Señor que no le quedó un remedio a este hombre y tuvo que irse apacentar lechones celdos mira que cosa apacentar celdos posiblemente este hombre nunca había hecho eso en su vida porque eso es lo que hace el enemigo el enemigo te pone en una posición donde nunca ha estado si tú antes no tomabas si tú antes bendito sea el Señor no siga las cosas que hacía antes ahora lo vas a hacer porque el enemigo quita de ti esa vergüenza él es espectro en eso bendito sea el Señor primera de Corintios capítulo 13 versículo 9 dice porque en parte conocemos si en parte profetizando mas cuando venga la fe mas cuando venga lo perfecto bendito sea el Señor hablándonos nuestro Señor entonces lo que es en parte se acabará ese deseo que tú sentías una vez esa confusión que hoy estoy en la iglesia mañana mañana me salgo estoy buscando otras cosas otros mundos estoy buscando otros placeres otros deseos bendito sea el Señor ese intercambio que tiene el hombre ese aleluya la cual donde el hombre se siente inconforme alabanza a Dios va y ven bendito sea el Señor dice entonces lo que es parte se acabará primera de Corintios capítulo 13 versículo 12 dice ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido cuando venga el poder de Dios cuando aleluya venga a Cristo entonces vamos a sentirnos completos como éramos antes aleluya entonces vamos a sentir esa paz esa satisfacción que el hombre siempre está buscando en otras palabras hermano tú puedes hacer todo lo que quieras buscando la satisfacción en el mundo arrastrándote en el mundo buscando ese placer y no lo encontramos no lo vayas bendito sea el Señor el enemigo después que saca de la presencia del Dios después que te saca de tu casa en aquel lugar donde tú estabas cómodo se usa de ti te deja sol hace de ti un payaso después que te arrastra por el mundo después que te arrastra bendito sea el Señor no te divulga pero esto es por causa de que nosotros estamos buscando otros placeres porque nosotros estamos bien en nuestra casa alabanza a Dios sí Señor así es la presencia de Dios al hermano Juan capítulo 15 versículo 5 dice la palabra de esta manera yo soy la fiesta vosotros los pampas el que permanece en mí el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer lo voy a tratar lo voy a tratar lo voy a tratar te vas a quedar igual tu casa te origen nuestra casa mi casa es la presencia de Dios no podemos soltar ese lugar tenemos que volver nuevamente a ser cristiano adelante bendito sea el Señor a buscar la presencia de Dios a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos bendito sea el Señor porque Dios puede y Dios sabe lo que quiero para ti y dice la palabra que no quedamos en ningún sitio tuvo que irse a trabajar por un ciudadano de aquella tierra en la cual lo puso para sentarse bendito sea el Señor y dice que el hambre era tan fuerte que hasta estaba deseando este hombre comer de las algarrobas el que pone y cosa sabe lo que es esa pesca se entiende yo lloraba cuando los tolaba en el pequito y me huele a las manos mucha pesca bendito sea el Señor pero este hombre deseaba un comer esta comida bendito sea el Señor mire el enemigo te pone en ese estado te pone en el estado de que aquí no te importa nada tú eres capaz de probarlo todo Él te arrastra y tú no vas a poder decir nada porque Él se señorea de ti no puede hacer nada yo no hacía esto antes pero cuando te aparta lo reino del Señor te arrastra tú no tienes control de eso bendito sea el Señor aleluya y deseando comer ¿verdad? y esta algarroba no le daba yo me imagino porque el Señor no iba a permitir como había una la pregunta no iba a permitir que los servidos se mueren Él prefiere que te mueras tú bendito sea el Señor y eso es el diablo el diablo prefiere que te mueras tú el diablo prefiere que te arrastra bendito sea el Señor alabanza aleluya eso es lo que quiere verte derrotado y hasta que no logre derrotarte bendito sea el Señor no va a dejar de estar convenciéndote esto es una historia a mí siempre me gusta hacer como Cristo hacía ¿verdad? que Él busca hacia parábolas historias pero esto es una historia que sucedió de verdad y sucedió de la vida real y todavía sigue sucediendo y dentro de la iglesia sigue sucediendo esto es una historia de una joven que apenas tenía 15 años una joven preciosa con muchos sueños su padre le daban todo a ella no le faltaba nada no había nada que le faltara en su casa su padre la tenía en las mejores escuelas en los mejores cursos le daba todo hacía todo lo posible para que esta joven llegara a su carrera a su meta bendito sea el Señor su sueño era ser actriz pero estaba empezando ¿verdad? como modelo mientras modelaba un señor mucha edad avanzada observaba ¿verdad? a esta joven iba cuando esta joven la modelaba donde modelaba había muchas personas y la observaba miraba porque la atraía era preciosa era una joven bella con muchos sueños por delante bendito sea el Señor al fin conquistando a esta joven bendito sea el Señor dándole presentándole de esos sueños bendito sea el Señor que a la joven le gustaba porque esto es lo que hace el enemigo sabe lo que te gusta el enemigo sabe lo que a ti te gusta y lo que no te gusta y viene este Señor y al fin convence esta jovencita de apenas 15 años con un sueño por delante este Señor era un director de películas de cine y le presenta a ver y le dice yo te puedo llevar a las alturas donde tú quieres llegar yo soy el director y se presentó al fin ¿verdad? sacándola convenciéndola sacándola lejos de su casa fuera de su familia fuera de donde un lugar donde ella desconocía sacándola de sus padres bendito sea el Señor su padre se hacía la misma pregunta que el padre y el hijo prodigo se hacía que yo le habrá hecho a esta muchachita que abandonó nuestra casa cuando yo se lo daba a todos cuando yo siempre estaba por ella cuando yo cuando no había nada que le faltara a ella y su padre con el corazón quebrantado lloraba día y noche abargamente pensando en que posiblemente él le falló a ella bendito sea el Señor aleluya la joven ya estaba fuera de su casa sin saber nada de su padre y sus padres sin saber nada de su hija la joven comenzó a coger un vicio de roda bendito sea el Señor donde ya había perdido el control de ese vicio esta joven bendito sea el Señor porque todos saben que en este mundo del cine hay mucho mucha fiesta y esta joven comenzó a utilizar droga bendito sea el Señor al fin de que ya el Señor había perdido el control de ella ya el Señor no podía más con ella tuvo que abandonarla tuvo que dejarla en aquel lugar donde ella desconocía en aquel lugar fuera de su casa esta joven no le quedaba más remedio que envolverse en la prostitución bendito sea el Señor y ahí estando en aquella prostitución para sostener su oficio su piel comienza a enfermarse su piel comienza a enfermarse bendito sea el Señor comienza a salir de caras en su cara y aquel brillo que tenía ya lo había perdido bendito Dios ya llevaba apenas un año fuera de su casa sin saber nada de su padre y sin saber bendito sea el Señor sin desconocer a donde estaba aún los clientes de esta joven ya los querían bendito sea el Señor ser clientes de ella por la condición porque estaba incontrolable esta joven ya había perdido su físico aleluya cerrillo aleluya tenía tenía roncha por toda su cara demasiado grave era este vicio incontrolable donde ya apenas podía su creencia donde estaba bendito sea el Señor el único remedio que le quedaba hasta joven era bendito sea el Señor dormir en las calles dormir debajo los puentes pasar frío pasar noches de amargura y la misma pregunta comienza esta joven a hacerse dentro de su cabeza la joven dice posiblemente el perro que está en casa está comiendo mejor que yo el gatito en casa está más caliente que yo y comienza a remediar bendito sea el Señor de la misma manera dentro de ella sentía una voz que le decía anímate levántate y venga a tu casa aleluya pero dentro de ella también había otra voz que le decía tú no puedes ya mira la condición en que te encuentras tú mira la madera en que te encuentras tú además que mira tu padre y volvía constantemente a este pensar dentro de esta mujer ya la joven con 16 años toda destrozada porque eso lo hace el mundo el mundo quita el brillo de ti el mundo saca de ti aquel brillo que una vez estaba dentro de ti gloria a Dios el Señor aquella gracia aquella joven comienza debajo de los puentes buscando la manera de robarse con lo último que había con la unidad que encontraba para poder calentar aquella oscuridad y decía bendito sea el Señor mi padre y comienza a remediar esta joven en su casa porque porque Dios permite estas cosas para que el hombre se acuerde que todavía es un Dios y para que el hombre se acuerde que sin Dios tú no eres nada bendito sea el Señor Dios sigue siendo Dios aunque tú no estés y esta joven comienza a remediar y comienza a pensar y comienza a llorar hasta el fin que se animó y le entró un ánimo tremendo bendito sea el Señor y de lo poquito que le quedaba el cambio que le quedaba en su bolsillo le dio con ir al teléfono público para poder llamar a su padre pero a la misma vez con el mismo nervio había pensado que le decía como es posible mírate mira tu condición pero ella se animaba marca el número de teléfono le contesta a su padre a las tantas de la noche ella aguantando silencio y llorando y en medio de aquel silencio mientras llora bendito sea el Señor su padre conocía su voz y su padre comienza a preguntarle hija si eres tú contéstame y en medio de aquel llanto bendito sea el Señor su hija le dice padre yo quiero irme para atrás para la casa su padre se volvió ansioso se volvió loco y comenzó aleluya a decir yo voy ahora mismo rápidamente a buscarte pero como ella desconocía el lugar donde estaba ella le dijo no te preocupes yo quiero ir a la estación de Guagua y allí me podré recoger esta joven comienza bendito sea el Señor se monta la Guagua por lo último que le quedaba y dentro de la Guagua observaba y pensaba en todo lo que ella había hecho y se miraba y notaba que en ella había un cambio tremendo ya llegando un par de horas a la estación allí había un grupo de personas la cual ella desconocía contando bombas peluche un simón en lo verde como si hubiera una fiesta pero no podía reconocer hasta que se había de la Guagua y acercándose al público su padre con aquel sombrero aquel hombre la observa porque la conocía y la llama por su nombre rápidamente lleva corriendo a sus padres con lágrimas y su padre y todo el mundo comienza a correr detrás de ella y comienza ella no entendía porque era que había tanto amor hacia ella bendito sea el Señor pero ese es el amor que tiene el cristiano ese es el amor que tiene Dios cada vez aleluya que tú vuelves a la plaza cada vez que tú vuelves a aquel lugar a la presencia de Dios el mismo amor que te brinda Dios y aquella joven con lágrimas en sus ojos le dice a su padre para explicarle lo que había hecho y su padre le dice no me diga nada vámonos a casa que había un banquete más grande para ti aleluya si estamos en el libro de Génesis capítulo 3 ciclo 23 gracias Señor en adelante yo lo voy a hacer extenso porque a mi me gusta traer algo claro que se puede entender una crema para que la puedan entender recibirla cógela si quieres si no puedes aleluya no hay que darle vuelta a nada aquí no hay que pasar tres horas para tratar de explicarle algo a alguien y la persona aún sigue igual como que no ha pasado aquí se trae la crema te la coge o no como que a Dios está ahí en el libro Señor Señor y dice la palabra en el capítulo 3 versículo 23 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios lo sacó y hogar del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén que ruine y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de movida obviamente este es el lugar esta es la casa de Dios el huerto del Edén es la presencia de Dios en su casa obviamente Dios no iba a permitir que este pecado o que se formara un pecado como en aquel tiempo Dios no iba a permitir que se que volviera la misma historia Dios le pone a lo más que Él quiere porque si tú quieres algo tú no vas a poner protección si tú tienes una casa que vas a comprar un carro que vas a comprar tú quieres poner un alarma y aquí podemos ver que Dios le pone protección a su casa dice echó pues fuera al hombre y puso al oiente en el huerto del Edén que ruine y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino en el alto de la vida Dios poniendo protección a aquella casa donde normalmente tú y yo tenemos que estar se supone que tú y yo estemos allí pero con el hombre le ha fallado a Dios el hombre ha sido dotado destituido y por eso es que tú sientes cada vez buscar buscando esa perfección que busca sentir aleluya ese placer esa satisfacción que siempre el hombre busca porque tenemos que estar donde se supone que estemos en nuestra casa el huerto del Edén la presencia de Dios pero conozco un hombre aleluya un hombre que intercedió por ti y por mí un hombre bendito sea el Señor que dijo papi aunque el hombre ha pecado contra ti aunque el hombre ha pecado contra mí yo voy a hacer un puente de sangre aleluya que este puente de sangre vuelva nuevamente a ser creyente que vuelva nuevamente a su casa bendito sea el Señor Cristo Jesús denle un aplauso aleluya Cristo Jesús ha creado ese puente ese puente de sangre para que nosotros volvamos nuevamente a nuestra casa y de la única manera que tú vas a poder llegar bendito sea el Señor nuevamente a nuestra casa por origen es acercándote a la presencia de Dios es volviendo a tu casa es la única manera no busques otros caminos no busques otros placeres no busques bendito sea el Señor satisfacente en nada porque la satisfacción correcta que te llene ese vacío esa paz está en la presencia de Dios en nuestra casa le damos a tu pie hasta aquí yo terminado de volar este mensaje si hay alguno en el ámbito medio o si hay alguno que necesita renovar el voto el altar la casa de Dios aleluya la presencia de Dios pero siempre acuérdese de eso que Dios se hace la misma pregunta no te ha hecho nada para que tú te aparte de su presencia Él no te ha hecho nada bendito sea el Señor de Dios oremos Padre he predicado tu palabra conforme como tú quieres Señor aleluya gracias Señor Padre predicado Señor que tal les impone a mi Padre